Bueno, vamos a los consejos entonces ahora de las dueñas de casa. Lo enchemos porque si no, no vamos a dar nada. Las dueñas de casa y dueños de casa. Sí, eso es bonito remarcarlo. Ahora yo creo que ya están más dueños de casa que dueñas de casa. ¿Cuáles serían los consejos? Chile está con la mujer totalmente emancipada. Sí, pero el hombre también está ayudando, así que, ¿cuáles serían los consejos? Mira, los consejos fundamentales podemos pasar a ellos. Sí, claro, vamos, adelante. Una de las cosas típicas que uno normalmente ve en las dueñas de casa, que de repente toman los mangos cortos. Por ejemplo, esto está perfecto porque el mango es largo. Entonces hacen la limpieza con la columna recta. En general, lo que tienen que buscar las personas es que la columna mantenga su postura. Estoy complicado ya. Claro, porque tú eres muy alto. Eso literalmente es verdad, uno lo corta. Pero si mira, después de 10, 15 minutos estar así, tú vas a empezar a sentir la molestia. El cuerpo avisa, el cuerpo no es tonto, el cuerpo te da alarmas para decir, oye, para un poquito mejora la postura, porque empieza a forzar estructura. Esto es una cosa muy importante, lo que es la aspiradora. Si vemos el planchado, la otra vez también hablábamos que para planchar, una de las cosas muy buenas es tener un pequeño pisito acá. Porque tú tiendes a planchar y empieza la mala postura, empiezas a echarte para adelante, empiezas a rotar. Una cosa que es muy buena es usar un pisito en esta zona, porque al usar el piso, tú descargas también la columna y mejoras la curvatura. Puede ir cambiando, alterando. Uno y uno. Puede ir alternando. Alternas las piernas. Estoy complicado, Alexandra, también. Con la tabla lo más arriba posible también. Lo más arriba posible. Entre más alta, lo mismo que tiene el problema es él. O sea, como es muy alto, siempre va a estar con la inclinación. Sí, pues tienen más problemas. La gente alta normalmente consulta más. Hay unos estudios muy entretenidos que se hizo en un canal, me acuerdo, X, de estos canales científicos americanos, y se hablaba de cuál era la columna ideal. Ya había un estudio completo que en el hombre era un metro sesenta y ocho. ¿Un metro sesenta y ocho? Y en la mujer, un metro cincuenta y cinco por ahí. O sea, ese es el tamaño ideal. El ideal en toda la distribución de esfuerzo. Estoy muy complicado. Ahora, para planchar con zapatos altos, no, ¿no? ¿Es mejor zapatos bajos? Siempre, pues zapatos altos te cambian la curva. No te cambian la curva. Claro, sí. Siempre es mejor las zapatillas. Porque de repente no llega apuradas. El problema es que las personas que usan todo el día zapatos altos y se bajan a zapatos bajos empiezan con tendinitis porque altera la posición que ellas tienen todos los días. Te voy a hacer una pregunta. Claro, Sergi está viviendo y se ve tan divertido. Mira, con todos ahí, ojalá. Escúcheme, planchas con tacones o no, nada que ver. No, sin zapatos. Eso está muy bien. Descalza, sí, y me encanta planchar. Pero por eso, siempre trata de buscar que te quede derechita la espalda. Claro, yo pensaba en personas que, como tú decías, de repente llegan del trabajo súper apuradas, preparan la comida, no se sacan los zapatos, se ponen a planchar para avanzar un poco. Y ahí vienen los problemas. Y ahí vienen los problemas. Porque agarran malas posturas, rotan. Entonces, lo ideal, un taburete, una cosita ahí para ponerle el pie y planchar. O sea, esa es postura ideal. Postura ideal. Perfecto. Y ir alternando las piernas. Perfecto. Perfecto. La otra cosa es cuando te agaches. Cuando te agaches. Cuando te agaches siempre, bueno, eso yo creo que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, la gente se tiende a agachar así. Y tú, por más que le expliques a las personas, vuelven a agacharse así. Y tú tienes que agacharte con las rodillas, manteniendo la postura. Ahí eso es como te enseñan en los gimnasios para tomar las pesas. La sentadilla, la sentadilla. La sentadilla. Tú tomas una pesa y subes con la columna recta. Cuando tú basculas, sobre todo ahora que está tan de moda el crossfit y todo esto. Dicen que va a ser el mal del siglo próximo, el crossfit. Claro. Porque se desgastan ahí muy fuertemente. Es que es muy fuerte. Pero, mira, están tratando de cuidar harto. Yo creo que no hay que desprestigiar a la gente crossfit porque yo creo que se están preocupando mucho de proteger la espalda. Yo me acuerdo, estuve haciendo unos años atrás y los profesores andan todo el rato cuidando la espalda. Sí, eso es bueno. A propósito de lo que estamos hablando, tenemos... Si forzamos, hay más probabilidades que se rompan los discos, claro. Pero uno tiene que hacer una vida normal. No puede estar como en un cristal porque se ha hecho la vela de la espalda. A propósito de lo que estamos hablando, tenemos ya un tuit. Vamos, vamos. Dice Loreley. Hola, a mi esposo sufre del dolor de espalda en la parte baja cada vez que se agacha. Por un rato no se puede enderezar. Duele. ¿Cómo le ayudamos con este tuit? ¿Qué le podemos decir? Yo creo que el esposo, si tiene un dolor crónico de la espalda y está siempre con esto de las posturas, es obviamente primero mejorar las posturas. O sea, yo creo que está haciendo él recorrer su día normal, recorrer cómo trabaja, cómo se sienta, qué hace en la casa y cómo se está portando con la espalda. Por ejemplo, hablábamos de tomar un niño. Si tú tomas un niño y lo mudas así, en esta posición, es mal. Porque sobre todo los niños, tú cuidas tanto de que no le pase nada, que obvias todos los dolores. Prácticamente te aguantas el dolor hasta que termine lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo con el niño. Entonces, es muy importante para mudar las alturas correctas y mantener la curación del espalda. O sea, esto tendría que ser más alto. Claro. Depende de la altura de la persona. Yo creo que ahí está bien, aquí está cómoda. Siempre con la espalda recta. Yo creo que estas mesas tan hechas, estos desplanchados, son como la posición justa para la estatura promedio. Promedio. ¿Entiendes? Cuando no es promedio, es cuando no hay problema. Yo tengo, yo tengo, dale, dale, dale. No, aquí está la misma posición para dar los platos también, ¿cierto? Sí, claro. La misma posición, la misma posición. Siempre arriba. ¿Y si tenemos que recoger algo siempre con la espalda? Siempre con las rodillas, con flexión de rodillas. Hay que tomar conciencia. Usted me está diciendo, sé que no me lo ha dicho, pero me está diciendo que si quiero cocinar, tengo que hacerme una cocina que esté a mi medida. Que debería ser. Si no, estoy mal. Exactamente, debería ser. Un poquito más alta. No, un poco no, porque en realidad es esta medida, ¿no? Exacto, es esa medida acá. Qué fuerte. Exacto. Sí, pues. Y para recoger la basura, por ejemplo, la pala, hoy día las palas también tienen un mango altísimo. Si tú te fijas, ya todo se ha ido poniendo un poquito más funcional. Hasta las palitas, las aspiradoras, todos vienen ya con los mangos más altos. Justamente para no doblar la espalda.